bien amigos saludos bienvenidos a otro episodio más de este podcast abriendo el podcast noveno episodio para no equivocarme noveno episodio gracias a ustedes por estar en sintonía por hacer comentarios alrededor del de los podcasts anteriores recuerden de dame el orden suscribirse sigue darle like la campanita comentario y hagan todo lo que ustedes quieran pero estén en sintonía gracias por estar ahí el podcast de la semana pasada llamó la atención y gustó y uno se da cuenta por los comentarios de hacer algo diferente y algo un poquito más tranquilo como debe ser más relax y gracias a la gente de genesis que está con nosotros en esta novena edición genesis comprometido con el baloncesto de la nba patrocinador oficial del mejor baloncesto del mundo y aquí tenemos a un gran baloncetista con nosotros nuestro amigo y hermano joel lópez presentación más acertada no pudiste dar señores si tú lo dejaste hablar te va a morir señores gracias gracias por la invitación yo sé que la vamos a pasar bien me encanta lo que están haciendo ya lo estábamos hablando fuera y aquí estoy para que hablemos de todo en chino tú sabes que alguien me decía ahorita y yo le decía no tenemos yo velo y me decía loco es un episodio duro porque uno siempre ha querido tener uno siempre ha querido tener como y tú y yo hablamos de eso una vez aquí el programa de que sólo para mujeres sí y nadie dice nada y por qué no puede haber un programa sólo para hombres porque hay machismo ajá a lo que te digo mira estos tipos como están hablando las mujeres ajá pero ellas también lo hacen en méxico hay un programa muy famoso que se llama miembros al aire claro un espectáculo yo siempre de hecho he querido replicar ese programa comenté hace yo soy un confeso consumidor de productos mexicanos hace muchos años exquisitos por ahí han pasado por ese programa miembros al aire grandes actores comunicadores hay un tipo que se llama raúl araiza correcto que es un gran actor y un gran comunicador y el burro van ranking que la fama de él ¿sabes cuál es la fama del burro? que era amigo Luis Miguel y el burro después de ahí lo contratan y trabaja en Televisa listo es un irreverente claro el burro tiene 50 años y una vez hicieron un reality show que se llamaba Big Brother y estaba ahí el gran hermano no se encueraba en el reality y ese programa es de cuatro tipos sentados funciona súper hablando de temas que usualmente no se tocaba en la televisión mi idea era y la puedo decir ojalá y la copien lo viernes yo creas un programa y más ahora que ha traído esta magia porque antes era radial de juntarse lo viernes a beber tragos y hablar de la vida pero de lo que sea hoy es viernes pero aquí estamos viendo tragos y vamos a hablar de la vida exactamente exacto eso es eso es tú estás en tu mejor momento como ser humano sí 100% y en habladores no 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 oye lo que hay oye lo primero yo prometí hace diez años jamás volver a mentir espérate oye algo yo se lo decía a ricardo ahorita yo era un tipo que tiene un manejo del diablo sí siempre no se meten en controversia o perfil nadie lo mete en el medio va donde robertico y ni robertico lo dispara o sea pero no por él va como con una vainita donde robertico yo te vi la última entrevista que tú le diste y qué fue no ninguna profesora es que cuando usted llega es que yo soy un tipo receptivo que yo me da acto al ambiente pero tú tienes tema con robertico ninguno ninguno porque yo te vi ese día como nunca te había visto ninguno no ninguno lo que pasa es que una acción tiene una reacción con cuál fue la acción me refiero sí 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 hay preguntas que despierta mira todos te yo he aprendido mucho controlar el ego en una de las cosas con la que me he luchado no de verdad te lo digo y eso tiene que ver con el autoconocimiento real pero como sea tú estabas consciente en algún momento que tu ego era muy alto no es que todos tenemos pero uno más alto que el ser humano actúe en el 80 por ciento siempre desde el ego pero estamos siempre yo estoy de acuerdo contigo estamos de acuerdo también que ricardo rodríguez joel lopo y juanfrán no tienen el mismo nivel de ego posiblemente no o quizá lo expresamos de manera diferente ok me está mareando no porque que yo soy un tipo que le digo la cosa de la gente la gente entiende por ego a veces cuando tú eres claro y honesto porque todo el mundo quiere la verdad pero no todo el mundo está dispuesto a escucharla es como cuando tu mujer te pregunta cómo me quedé te he vestido normalmente tú tienes que decir la regla te manda que tú aunque le quede mal bueno mi amor está bien no mi vida no me gusta te queda mal y eso representaría un problema entonces yo cada vez que iba ya me pinchaban el ego pim pam y digo ah pues ustedes quieren aquí te el montro pero él pues yo te vi ese día yo te vi predispuesto yo pienso que es un estilo yo pienso que él y yo tenemos esa esa competencia sana cuando estamos en una entrevista y fluye por eso el show eso es espectáculo yo compartí con los dos hace años como como que año 2000 o 2010 y jugábamos una liga baloncesto que robertico también lo dejaban tiras solos tiene un tirito de medio la metía y yo él y yo sé que eran panas de ahí hace tiempo y en televisión yo creo que también se da eso que 12 dos gente conecta no sé quiénes conectan mucho y bien hochi santo georgina dolú por ejemplo tienen una magia porque hochi la pone rápida el otro día vi algo de kenny con sabrina y tiene una esencia que se cliquean pero para hacer ese tema roberto es un profesional que yo respeto mucho y una persona que tenemos muchísimos años compartiendo o sea que pues yo vi como una cosita ese día no porque no porque que también vuelvo y te repito una luchita de ego puede ser en ese momento hay una cosa no no tiene que decir nombre ni yo las voy a decir tampoco en los gremios hay problemas si sobre todo en los gremios donde hay trabajos públicos y claro hay cronistas que nosotros no nos llevamos si no tiene su grupo que yo no me llevo la semana pasada yo mencioné a quien yo no seguí en el episodio anterior entonces hay tipos que uno no es afín porque todos los médicos no son amigos en el medio de yo creo que se da más porque es más mucho es más público que el de nosotros y luego se inflama tú tienes tu grupo del medio para que tú dices amigos a ver un trago sí 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 tengo los tengo claro que sí cuál es el grupo tuyo el grupo ustedes pamela sí están en grupo junto con whatsapp sí no estamos en grupo de whatsapp a mí los grupos de whatsapp me me quitan energía entonces pero pero para mí la luz o sea que nos juntamos periódicamente que vamos a la casa viní que bebemos vino karina larrauri joni estrella son pop y todo no enrique cuely el choco que es mi hermano el alma más sana que tiene un medio de sí 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 tú sabes con que yo tengo una buena relación aunque no nos vemos todos los días con santiago matías ah sí súper con el doctor nastra también con nagüero también me llevo súper bien agüero fue el primer invitado del podcast pero pero de la gente más cercana con la que comparto periódicamente con esa que te mencioné y con quien tú no comparte en una mesa no yo soy capaz de compartir con cualquier persona ahora que no coincido con gente porque no tenemos nada en común no tiene nada fin no no hay yo no tengo ese problema igual me han preguntado con quién tú no trabajaría trabajaría con quien sea no con todo pero yo te digo hoy está en manejo hoy está en manejo de verdad no mira yo hoy te voy a responder toda la verdad hay uno o una que tú dices bueno que yo no sentarme con él no le sacaría ningún tipo de provecho no me no clickeó con él o nunca lo he hecho hay cronistas que en una mesa yo digo que no se ha dado solo pero es que quizá que tú no estoy entendiendo la pregunta por ejemplo por ejemplo tú no la quieres entender por ejemplo no la quiere entender problema por ejemplo yo llego a una mesa donde hay un coro de cornista sí y si hay uno que a mí no me agrada déjame sentarme lejos en el mundo del espectáculo y no así no me sentarme lejos para llegar a ese nivel no 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 estoy hablando de mí porque incluso la el mismo medio y la misma vida te ponen esas situaciones entonces tú quedas como un antiprofesional o como medio que ahora que tú tienes derecho a hacer entonces si yo sé que voy a participar de un evento donde hay una persona que no es de mi agrado yo de ella simplemente no voy porque porque yo no puedo tampoco hacerle incómodo el ambiente a todo el que está ahí y si nada más que de esa mesa y nada más que de ese asiento que hago en el medio tú crees que hay mucha gente de fantasía época de carne y hueso en el medio como tal tú crees que el medio forza que en esta red la gente quiere venderse como feliz sí sí que la gente quiere venderse como millonario en este gran todo el mundo es rico feliz próspero budista o sea sí y eso es una presión social que venía desde antes pero las redes sociales la han incrementado y es una pena porque por eso estamos viendo mucha gente ansiosa mucha gente con depresión porque quiere vivir vidas que no tiene la capacidad ni emocional ni económica para vivirla alguien me dice este fin de semana que yo me siento ansioso porque veo que todo el mundo tiene posibilidades de poder hacer cosas y yo no me decía esa persona y es real tú te pones esa posición y tú estás un sábado en tu casa coño mira yo él se fue de fin de semana en la playa en que no está en miami coño juanfrán se fue de discoteca no se mira gastó 10 mil pero y tú dices yo estoy desbaratado yo no hice nada pero el fin de semana siguiente te aparecieron otros cuatro perfiles porque ricardo yo él y juanfrán están en su casa claro pero perfiles nosotros que cogieron mi calle en la playa tú sigues viendo lo mismo lo mismo pero yo no subo el plato con aguacate arroz huevo porque todo el mundo quiere mostrar lo que se supone que lo va a poner un nivel de competencia por ejemplo yo un tipo como will smith lo sigo porque porque el pana presenta sus virtudes y sus miserias y cuando digo su miseria hablo de que el tipo cuando se ha sentido deprimido ansioso lo comparte con su comunidad pero tú no manejas la red así la tuya sí a ver yo puedo expresar en un momento un momento de debilidad y un momento de un mal momento valga la redundancia que esté pasando yo creo que eso es válido para que la gente también normalice que tú eres un ser humano pero a donde voy yo creo que el mercado te exige que no lo manejas así por ejemplo la gente tú tienes que ser de los comunicadores que más trabajo sí 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 más trabajo consigue hay un grupo que por su trabajo y por otras cosas de la vida trabaja consigue mucho trabajo y el mercado yo creo que no te permite mostrar si yo pienso que en este tiempo si sabes por qué porque eso te hace vulnerable y te hace más humano y la gente conecta más tú sabes cuánto la ansiedad hoy es la enfermedad que más está afectando post pandemia ante la pandemia y cuando la gente cuando tú como figura mira lo que hizo llevarle llevarle y a mi hijo estoy deprimido que era tres años deprimido que hizo mucha gente conectó con este tipo que lo tiene todo y eso te demuestra que el dinero no es la felicidad totalmente ni la fama entonces que hizo la gente wow este tipo que lo tiene todo está confesando que está ansioso entonces yo tengo una oportunidad también y eso te hace más vulnerable va a otra ahí mismo porque todo todo en el marco de como de donde estemos sí en república dominicana yo te escucho una vez con todos los granos ahí perdón los testículos con los testículos los jardines colgantes de babilonia tú puedes ir a no sí aquí sí estamos aquí verdad que no no va que la comisión no va a venir claro esto está bueno para eso que está esto para no monetizar loco yo él lo hablamos ahorita cuando tú llegaste yo él dijo que aquí la televisión no era negocio y son otras van a decirlo todo el mundo y lo dijo no menos el negocio porque aquí la agencia hay en aquello lo otro después de eso te llegaron comerciales de que direto gente vamos a apoyar a yo él porque yo él se mostró humano yo me vamos a apoyarlo lo primero que el término te voy a apoyar me parece ofensivo a mí total pero es un negocio viejo que a mí también primero por lo siguiente si usted tiene un producto bueno que marca de calidad tengo ni una agencia ni un canal nadie te puede decir que te está apoyando esto es un negocio en donde yo presento un producto que tú compras igual que igual tus mismos amigos tú tienes amigos en una agencia y te dicen una empresa te voy a ayudar con tanto no 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 si tú también si tú mandas un carro tú me estás ayudando entonces qué hay que hacer para que eso no pase por ejemplo hay que exigir ese respeto tú te presenta un producto de calidad con número y usted dice mire no mi producto vale tanto porque otra cosa tú dice la cuña vale cinco pesos y te dicen te voy a apoyar con dos no es que no es que vale cinco o sea no es que yo quiero que tú me apoye con dos lo que pasa es que lo hemos permitido pero tú te voy a pintar tu mano lo que te quiero decir o sea en esos momentos tú no yo dije yo me empoderé yo me empoderé incluso yo me acuerdo que sucede en la portada del diario libre y me llamaron colega tú estás loco cómo tú te metes con eso le dije no es que eso tiene que acabar enfrentando las agencias eso se tiene que acabar es que lo de los medios de comunicación y lo hablábamos fuera del aire y esto antes no se hablaba porque aquí había un terror a la publicitaria publicitaria era hablar de jesucristo hasta que llegaron las redes y desde la publicidad no que no puede hablar de la marca porque el modelo de negocio de la televisión es para tú quebrar para quebrar para quebrar tú ponen un producto bueno y caro para ver a quién tú se lo vende y cuándo te va a pagar y cuándo te va a pagar es como el negocio supermercado en los supermercados grandes aquí le compran a la gente a 120 a 160 y te dicen tú eres que sabe si no tú estás fuera del mercado entonces que tú haces pero que un arma doble filo ahora como tú dices perdón llegaron las redes y el 95% se desmontó del barco que se llama televisión correcto y trabajan en las redes por ejemplo que hacen televisión ahora que se ve tú pamela hace un programa que se ve exquisito ee lu garcía si mira jochi donde está jochi salió la televisión bueno está semanal ahora ahora lo metió en redes también robertico que se ha mantenido no creo que el negocio robertico sea ese el su negocio lucrativo mayor tiene que ser la película y otras cosas pero la gente se apió bueno yana tiene un programa si muy bueno yana tiene un programa pero es que demás pero todo semanal pero para tiende a tiende como yo voy a presentarte mi programa a ti que eres un producto tú eres la cerveza mansita y yo voy te digo mírate mi programa vale la cuña tanto no yo te voy a ayudar con tanto ok eso tú dices cuando tú colocas tu producto en una góndola y tú le pones que el producto vale 10 pesos ningún cliente va y dice te voy a dar 5 por ese parte no vale 10 claro no te lo pones más caro entonces qué pasa con eso aquí tenemos que darnos a respetar por eso de mí siempre han dicho no que yo el egocéntrico no yo él sea su puesto pero yo no exijo más de lo que me corresponde yo exijo lo que a mí me corresponde entonces eso de que yo te voy a ayudar que yo te voy a colaborar que yo te porque yo te voy a poner un ejemplo las orquestas cuando una orquesta va a cantar un evento hay que dar el 50 por ciento antes de la fiesta y el 50 por ciento antes de subir porque a nosotros no quieren pagar 30 y 90 días y porque si a las si a la orquesta que está tocando en el mismo evento que yo estoy presentando porque a mí tú me quieres pagar en 90 días como que se va a acabar ese modelo de negocio me imagino que como se paren dos o tres como tú que tienen timbales y empiecen de la única manera la crónica deportiva hay una cosa grave y yo lo digo interdiario de su unión no aparte de la de su unión cada quien se busca su cuarto por su lado aquí el valor del cronista en transmisión está por el piso si el que menos gana el cronista como tuvo un juego si un narrador si es imposible un comentarista no no hay más en más cuando son buenos narradores además tú tienes que tener un talento claro que el tipo te dice yo voy a ver el juego de recogido pero porque está josé antonio mena yo quiero verlo más josé antonio vale dinero solamente eso lo peor de eso es lo siguiente tú eres x trabaja para un equipo pero luego de que se acaba el juego tú sigues perteneciendo al equipo tú estás en dos medios en televisión en radio y tú como eres de el equipo lo que hay que manejarte no no puede decir nada el equipo no sé quién ha permitido eso nosotros voy a hablar de no suelo utilizar la palabra yo porque la odio no me gusta no me gusta hablar de mí pero voy a hablar de algo que sea sí 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 claro claro sí hombre se ha empezado ha empezado a terminar valga la incongruencia en algún momento el valor de la crónica deportiva está muy por abajo por cosas de la vida y lo que estábamos hablando ahorita de maestría de ceremonia un momento donde yo y un grupo tanto no son tantos y ya las marcas se han ido acostumbrando porque si tú la mal acostumbra que sean 10 pesos ellas te van a seguir pagando 10 pesos del tiempo eso el mano mire un buen comunicador en cualquier rama sea en la crónica deportiva en la animación en la maestría tiene que tener un nivel de cultura general muy amplio porque no solamente habla del producto que tú te vas a subir a hablar con usted está narrando un juego en mucha historia mientras van narrando y que este equipo que hace un programa de dos horas de radio todavía me entiendes entonces si a mí me encanta yo soy mucho de documental y me encanta leer muchísimo yo soy autodidacta pero la universidad te lo digo porque me lo sabe que con yo a aquí la gente le cuesta decir cuando ve que otro crece y el yo el lópez que yo voy a enconectado a yo el lópez que yo tú has crecido siempre siempre no crecido nada más de que animando y económicamente no y aparte del intelectualmente eso es así la tu persona tú sabes que lo mejor que tiene la vida y yo me he dado cuenta llegando a mis 40 años que cumple en abril aprender siempre tú sabes por qué te lo digo se lo digo a bien se lo digo a la gente que está en sintonía yo él y yo yo trabajé con yo él sí como tres años dos años y después de que yo fui ganando edad yo me di cuenta que las conversaciones que yo tenía contigo después que terminaban me ayudaban en algo positivo correcto cada vez que yo me sentaba a hablar con yo él pues yo él tiene el negocio muy claro hace mucho tiempo negocio este negocio el negocio de la industria del espectáculo y esas conversaciones me sumaban a mí y después yo decía coño pero de verdad esto hay que hacerlo así me lo que hablamos ante el programa así que tú me dices son cosas que yo sigo con eso claro que yo me quedo con eso y tú me lo dijiste hace mucho ustedes no se venden como figura hagan esto y que yo siento y esa conversación yo la tengo con todo el que yo tengo la oportunidad porque yo siento que ese es mi compromiso yo contado de tú muchas veces yo soy el vivo ejemplo de que cuando se quiere se puede aquí nadie yo no conozco una persona que haya sido más pobre que yo yo en tercero de bachillerato decidí dejar la escuela primero por una condición económica difícil y segundo porque yo sentía que no estaba aprendiendo nada y me hice autodidacta y el tiempo me dio la razón yo no estoy diciendo que con eso tu día sea malo no para nada lo que pasa que antes aquí se ha desmontado en el mundo se está desmontando que antes usted era alguien o usted era un licenciado no mi hijo es profesional decían los papás pero profesional en qué cuántos profesionales medíocres tú no conoces que se gradúan y tienen un tipo de mal y mal educados no es lo que te estoy diciendo entonces qué pasa yo pienso que la vida es un equilibrio yo me hice autodidacta porque yo sido un tipo que la vida me hizo ser una persona muy audaz y yo tuve la capacidad porque no todo el mundo que se puede hacer autodidacta claro y prepararse por sí mismo porque porque conlleva mucha disciplina ahora esos son muy pocos los que han logrado tener éxito luego en el tiempo yo empecé ante la pandemia a dar una charla que se llama el arte me salvó la vida la estaba dando en las cárceles y en las universidades y era por eso porque cuando miro gente me dice no lo que pasa es que yo nací en un bar y mi papá y mi mamá estaban separados hazme otro cuento que si yo me lo sé no que el gobierno porque todos sólo pegamos el gobierno que bueno me ayuda claro tiene una cuota y debería ser pero ahora depende de la persona cuando yo fui una cárcel una vez de una charla le empecé a levantar porque ustedes están presos yo mi papá y mi mamá le daba golpe a mi mamá y yo mi papá no estaba en la casa no tenemos como y salía atracada le pregunté a todo y le dije yo porque no estoy presa no porque tú le dije había uno que coincidencialmente jugaba del equipo de guachupita donde yo jugaba con el mismo entrenador y le dije yo vivía cerca donde tú vivías y me entrenó el que te entrenó a ti yo no estoy preso yo estoy aquí hablándote hoy de este lado porque porque yo decidí hacer lo diferente es una decisión yo no creo en la suerte son existe un arquitecto de su propio destino realmente tú crees que el éxito que ha tenido hasta el momento que tú le da el porcentaje de tu éxito a tu fortaleza mental 70 por ciento 70 somos energía uno mire mi mano un pensamiento lleva a una acción y a un sentimiento lo que usted piensa lo que tú piensas es lo que tú atraes tú nunca te voy a poner un ejemplo simple que le ha pasado a cualquiera es un tema serio tú nunca te has puesto a pensar en una persona fuerte y la persona te llama por teléfono o te topa con ella cuando tú vibras algo el universo se encarga de mandarte eso negativo y positivo lo mismo que con el dinero la gente está peleada con el dinero porque porque nos enseñaron desde chiquito que el dinero cuesta sacrificio y mientras eso es mentira y que el dinero es malo el dinero separa familia que no entonces que hacer dinero se aleja simple en estado yo yo te contigo ahí y te digo en la realidad es que la mente es el órgano más poderoso poderosísima tiene el mundo compadre no hay una máquina más poderosa mira el cuerpo enferma el cuerpo sana totalmente la mente totalmente bueno la mente es tal punto todo todo inclusive el que tiene problemas de erección muchos y muchos casos de tema mental de que de erección o literalmente a veces por permítame hacer una recomendación de este tema que estamos hablando hay un tipo que se llama joe dispensa buquen ese tema de la física cuántica que lo que habla de esto yo dispensa lo pueden buscar en youtube cuando ustedes se vean cinco vídeos de ese tipo su vida va a cambiar radicalmente con la reacción y no 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 con la forma de ese particular ese pana ha mezclado la espiritualidad con la ciencia tipo un criminal de americano americano pero yo estoy hablando que ese tipo es el por él y bruce lipton son los dos tipos más pero de la física cuántica que lo que está riendo el mundo ahora mismo qué tiempo llevamos que estamos muy profundo vamos a hablar de lo que es que le gusta joder dice tvt mi sangre es azul este domingo nos vemos en el play mi gente quiero que déjame ver la foto donde está la lisa y te llegó la para déjame ver la foto ay pero tú estás arriba del dogado lisa y tú no eres animador de lisa y no yo él hagan la pregunta no 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 porque arrancó el chismoteo de vuelve yo él ajá y la gente oye vuelve yo él vuelve la mística vuelve el lisa y ganar yo él te dé la inopa vuelve mística espérate déjame decirte una cosa yo soy uno de los de una de las marcas más reconocidas del equipo lisa y pero mira por qué igual que bonifacio porque aunque tú seas un estelar en el equipo jugando no necesariamente eres popular por ejemplo yo voy a zambra y como zambra está lleno a zambra y cuando zambra está lleno el dj pone la canción del lisa y todo el mundo lo que empieza yo párate porque yo me volví un icono del lisa y me entiendes entonces esa foto por qué por qué me pusiste esa foto en el meneo de que vuelve el domingo porque la gente que la gente va a hablar logado a animar eso fue lo que no es imposible imposible porque me lo han ofrecido y la gente lo está pidiendo que pasó con el lisa y no llegó primero yo tenía siete años ya animando con el negocio con el lisa y la gente comenzó te lo pregunto por lo siguiente no hay cuarto para pagar a joel y por eso joel se va porque el año que el lisa y todo era cuarto fue el año que él salió exactamente mira mira yo te voy a decir la verdad bueno de verdad que tu voy a decir la verdad no no como mediante te voy a decir la verdad yo me sé la verdad yo te voy a decir con toda honestidad la verdad mira ya yo tenía siete años animando en el diseño que fue una experiencia maravillosa un trabajo que demanda muchísimo esfuerzo porque tú sabes que tú llegas a las cinco pero a veces te puede quedar a las dos de la mañana y eso me estaba impidiendo otros picoteos a mí me pagaba muy bien en el diseño todo iba maravilloso ese último año ya yo estaba pensando te lo digo de corazón ya dejarlo pero la gente la cosa y yo me reuní con el presidente del equipo en ese momento para replantear mis condiciones exacto que quiere decir mis condiciones que me subieran el sueldo una para yo poder compensar lo que dejaba de hacer por estar metido en el play que de hecho el play es el trabajo que más trabajo me demandaba porque está viendo la gente ahí y y aparte de subirme el sueldo a mí siempre me daban un comercial que era mío que yo colocaba en la pantalla exacto me reuní con yo me llevé bien con todos los presidentes deliséis por sueldo y siempre eran abiertos conmigo con el presidente que me reuní en ese momento me dijo que no que ese año no había para para subir para subir el sueldo para subir que se mantenía igual a ser a picharlo verdad sí que era esta es la primera vez que yo digo esto vale sigue se lo digo eso entonces y yo traté de buscarle la vuelta ojo mira lo que te dije no te querían bajar el salario pero no 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 ya yo había contemplado dejarlo como quiera esa era mi idea pero dije le voy a hacer un año más para tú sabes por la gente y la energía voy me reúne digo mira lo que está pasando esto yo necesito que ya son siete años que se me suban el sueldo por juego y que se me mantenga lo de mis comerciales no lo de los comerciales se mantienen pero no hay un peso más yo dije no pues entonces yo no puedo dejar del mismo salario el mismo salario qué pasó ahí como ya yo tenía la intención porque tenía siete años se me presentó esa oportunidad y cuando digo oportunidades no se dieron las condiciones que yo estaba pidiendo y que yo merezco como profesional hoy y tú volviste ese año la temporada no debutaste no hubo un día que te subiste había que subir como el gran salvador se subió oye los peloteros dijeron si yo él no sube aquí no va a pasar en la final fue la final real si y perdí ganar no ganamos pero perdieron la final el día que ya ni me ganamos yo fui un juego como público y eso a mí me engranojó y le doy gracias al equipo el liceo porque el nivel de fanático es y el estadio entero se paró porque yo no solamente iba a animar allí tú me veías que yo compartía con todos los fanáticos yo me entregué señores pero yo te voy a decir una cosa que fue lo que yo dije que el equipo no supo calcular eso conmigo yo cobro un dinero por posteo yo en el equipo por juego yo subía hasta 10 posteo y a mí no me pagaban eso aparte el principal promotor de esa liga era yo pero también había un gran público que te veía era un camino de doblevía pero yo no fui ahí a darme a conocer yo llegué yo llegué que el play pero a ti te produjo negocio claro pero que hace un que hace una estratega de mercadeo en ese momento pero ven acá eso es lo que tengo siento viejo porque se está entonces que tenían que hacer señores este tipo una de las figuras masculinas más importante que tiene el espectáculo ahora mismo está animando con nosotros el tipo que cuidar el mejor animador en el el mejor ya yo dejé en su momento te consideras el mejor animador en el estadio bueno manito como yo para veces estadio poca gente yo creo que yo le digo yo lo decía real pero sabes por qué porque que suena de aquí viejo o sea la 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 empatía y la adrenalina te tolerizas y está de verdad cien por ciento y tú lo sentía cuando lo mismo pararte un manito para ese estadio como yo lo paraba va a pasar lo mismo en la nevada que con michael jordan para que llegue otro tipo de esa manera espérate no real pero tú te vas a decir que es que yo lo hago tú estás loco como que jordan papá tú estás loco como que jordan o sea tú te atreves a mencionar a michael jordan a hacer un símil contigo no es el michael jordan de la animación estoy haciendo un símil en cuanto siempre han llegado jugadores incluso más completo que michael jordan estaba loco como el caso de lebron pero qué pasa pero la mística de michael jordan es otra cosa y lo del tema tanto así que yo me llevaba tan bien con los liceíta a mí la mayoría de los mensajes me llegaban de guilucho de cogidita manifestándome su respeto porque tampoco nunca que nunca animé denigrando a otro equipo está la foto que subió para joder pero que lo puso a joder para el otro no ese es mi pana lo puse y mío también pero yo lo posteé yo lo posteé y lo llamé y todo le dije y a los liceíta le dije señores siempre tú lo llámate si pregúntale y le hice un poste en mis redes apoyemos a mi pana josel que viene ahora hablando de josel hernández un gran profesional y animador del liceí lo está haciendo muy bien quien hoy creo que vive sus mejores años como comunicador porque se le han abierto puertas que no se le habían abierto está trabajando con ochi y ha entrado al liceí es un fajador es un profesional y lo está haciendo muy bien lo que pasa es que siete años estando yo ahí es normal después la gente se vaya acostumbrando la gente está resacada yo lo llamé a él y le dije viejito tira para adelante cualquier cosita en el camino vela como que el público tenga un proceso de adaptación y lo poste en mis redes señores apoyar a josel que acaba de arrancar con los tígeres liceí porque yo no tengo esos problemas no yo recibí ofertas de feminas igual como la reciben ustedes no porque la gente se tira y uno para cerrar lo del play una experiencia maravillosa liceíta de corazón y para mí eso es una de las experiencias más espectaculares que he tenido en mi vida y el liceí el liceí ganó tú siendo animador campeón fue tres veces ahora entiendo como tres veces tres veces hablador tres situaciones el ganó a mí me daban anillos la del 17 no sé si tú un perreo pero no sé si tú un 9 14 y 17 17 en los últimos años escucharon que le dicen que a mí me daban anillos el mismo anillo no sé que no que una réplica que venden el anillo y gracias a génesis por el trago sí 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 es ready esta noche no hay una actividad sí también hay muchas actividades en diciembre yo no puedo tener tanta actividad vivimos de actividades joel dime tú sientes que tú eres un tipo que le cae bien a la gente y te hemos visto en grandes premios tú eres un tipo que te te cuidas físicamente sí mentalmente sí como te dije ahorita tú te has preocupado por formarte en el tiempo y aquí los tígeres como tú caen mal sí bonitillo vaina aquello pero tú sientes que tú tienes tú tú sientes eso de los tígeres mi hater por millones porque un hater es un fans disfrazado porque es un asunto aspiracional el que te ataca normalmente con cosas puntuales quiere en algún momento vivir eso que tú estás viviendo porque vuelvo y te repito una cosa que tú hagas una observación constructiva que de hecho puede no estar en lo cierto y es válida porque la opinión de cada quien se respeta pero cuando viene acompañada de odio tú sientes cuando hay resentimiento entonces manito yo no tengo la como dice un poeta llamado dari yankee yo no tengo la culpa de tu fracaso el único culpado porque siempre miramos afuera y recuerda esto lo que te cae mal de una persona eso es tego nosotros somos espejos lo que normalmente te molesta de una persona fíjate que eso tú lo llevas dentro eso es garantizado eso es ley de vida y aquí lo que pasa es que yo rompí con mucho paradigma en el medio por ejemplo mediodía los presentadores de mediodía eran barrigones calvo y con bigote eso era un presentador serio porque el mediodía nunca había tenido un presentador tan joven y qué pasaba llegó un tipo joven que se veía bien que se vestía bien cuidado y empiezan a atislarte este tipo es raro este tipo qué sé yo qué imprime bueno está en catálogo de pájaros claro pero por dios también lo que te digo yo el pájaro no pero yo era un tipo que tú lo ves que mantiene sobre más líneas de masculinidad se baila de patilla lo que pasa es que eso es un machismo barato la masculinidad no tiene que ver nada con tu posición física mientras un hombre más vulnerable es yo tengo dos hijas papá dos niñas yo estuve en una charla que se dio que se llamaba la nueva masculinidad y yo cuando tuve mi parte de la exposición hay hombres que se quejan de la violencia de género se quejan incluso yo he visto hombres decir mire este tipo dándole golpe a fulana y le dan golpe a sus hijas una pela los primeros abusadores somos los papás cuando usted golpea un hijo y en este caso una niña usted está normalizando que cualquiera la golpe normalizándolo y tú aprendes eso cuando tú tienes hijos entonces yo tengo dos hijas y yo me muestro vulnerable ante mis hijas porque eso no tiene nada que los hombres no lloran eso es lo que nos han enseñado eso es mentira y eso que hace hombres violentos hombres que no se reprimen los sentimientos yo te lo digo porque en su momento conectados te rompieron con eso loco o sea con los paradigmas los collares Edgar, Joel, Coyle, René Catillo que los tigres que eran los bichotes con el pecho abierto la ca... la... 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 la vaina y eso en esta sociedad la gente no lo conocía la gente conoció el tipo normal como dice yo lo que pasa es que en esa época no había redes si eso era una ventaja y una desventaja la ventaja era que no había críticas o sea no se percibían tanto como ahora, ahora te mandan un mensaje y punto y si... por eso te pregunté lo de la fortaleza mental hace un tiempo porque tú hay... hay que estar preparado para eso tú has ido rompiendo paradigmas pero si no es malo, a mí tigres que me paran que me dicen loco tú me callas mal porque después que me conocen... sí... entonces... ¿me entiendes? lo que pasa es que la gente ve... lo que pasa es que yo siempre vivo en movie la percepción de... no y tú sabes que el ser humano... en movie es... y la movie molesta a mucha gente pero... pero cuando te digo en movie es que loco yo todo lo que tengo me lo he ganado y yo tengo derecho a disfrutarlo yo duré 20 años de mi vida pasando trabajo, andando a pie, pasando hambre no es como todos nosotros, joseando hay que pasa que hay resentimiento entonces... ah el tipo tiene un Mercedes Benz yo me lo merezco ¿tiene un Mercedes Benz? pero hace mucho tiempo yo tengo años teniendo los carros que he querido y que mi posibilidad me ha permitido ¿cómo va a ser hombre? pero viejo, 20 años de mi vida cogiendo carros públicos yo me lo merezco trabajando oye, aguanta, 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 porque espérate porque solamente quiere vender más pobre de la cuenta, espérate, espérate lo fui está bien, pero es que tú... Juan Luis Guerra me regaló 50 pesos yo vendiendo caramelo en una bomba en las Américas una vez yo siendo un niño yo fui empacador en el supermercado nacional yo limpiaba en la UAS tres años limpiaba del departamento mayor lo mía yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde donde está medicina el pabellón de medicina y de ingeniería lo limpiaba yo tres años ¿con qué edad? yo tenía 16 años y eso nunca en ese momento tú nunca flaqueaste o sea... jamás al contrario viejo yo sabía que yo tenía que salir de ahí ¿por qué? porque yo nunca normalicé la pobreza la gente dice el pobre es humilde la pobreza no es normal ni es buena eso es mentira ¿y por qué tú? porque yo he escuchado eso de tu parte por eso te hace a ti más humano de lo que quizás tú proyectas por el momento porque tú proyectas que tú porque no tienes problemas que tienes tu cuarto que andas con buenos vehículos que ha tenido mujeres ahora tienes tu mujer tiene tu buenita familia pero tú ese episodio de tu vida yo te veo yo no te lo creo ¿por qué? porque él no proyecta eso porque tú no proyectas eso y además yo no soy la norma de lo que se ha normalizado como un tipo que viene de ahí ojo oye hasta llegan los estereotipos porque tampoco a mí a mí el que me conoce ahora piensa que yo soy rico de familia por lo más seguro por el físico correcto porque oye qué tan mal estamos que ya tenemos en estereotipo todas las cosas de hecho tú vas caminando en una acera de noche yo no sabía eso que tú estás contando ahora yo había escuchado que sí viejo y claro yo sé que tú viviste en los bosques yo trabajé mira yo viví en San Carlos Lomina Guachupita Los Tres Ojos Villa Consuelo yo fui empacador en el Nacional limpiaba en la UAS trabajé en una tienda que se llamaba Almacenes Rodríguez en el almacén yo vendía caramelo yo fui payaso yo fui rey mago viejo yo hice yo lo hice todo ahora yo lo que todo el tiempo tuve enfocado yo siempre viví en un barrio pero nunca me sentí de ahí y no lo digo en el mal sentido no no que tú sabías que había progreso sino que yo tengo amigos que hoy en día están ahí mismo en el mismo lugar pero perdón y esa ese periplo que tú pasaste como ser humano porque cuando uno es muchacho y no sabe discernir ciertas cosas uno necesita una formación de hogar de familia eso porque esa fortaleza mental fue llegando después pero todo eso que tú iba y seguía y seguía y seguía eso es de tu papá de tu mamá o Joel lo que nació con eso yo estuve en un hogar disfuncional también tu papá y tu mamá están separados separados desde que yo tenía su razón y hubo problemas de todo tipo papá Joel es un asesino un criminal en el buen sentido de la palabra el gran España ay 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 pero oye yo vengo de un hogar disfuncional lo que pasa es que yo tuve que madurar muy temprano pero yo pude identificar cuál era mi realidad yo chamaquito mira yo te voy a decir una cosa y quizás le parezca ah es fácil decirlo ahora todo lo que me está pasando yo lo diseñé en mi cabeza desde que yo era un niño o sea que tú naciste con 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 actitudes especiales o llamarlo de una manera pero de una manera que yo yo hay videos mío yo niño y me cuentan los amigas de mi mamá que yo decía que iba a hacer todo lo que estoy haciendo te lo digo porque un porcentaje real porque un porcentaje alto del que vive lo que tú viviste no tiene el éxito que tú has tenido o sea no es normal yo estaba destinado a ser un delincuente por el entorno y entonces Joel lo pero destinado o sea señor yo vivía en barrios calentones pero en barrios calentones sí que eso era lo normal que yo pasé de todo o sea yo a mí me hacían bullying a mí él probó del barrio una vez me entró a trompar porque le dio la gana y tú un chamaquito de nada porque yo no era de nada oye el tipo de vaina vaina que te frustra el loco que te quedan ahí para tu vida ¿me entiendes? son así no es que lo más fácil en ese tipo de ambientes porque lo normal es agregarte a ese grupo pero ¿sabes qué pasa? hoy hoy yo entiendo y perdono a toda esa gente porque que por ejemplo mi papá fue un sinvergüenzón con nosotros pero yo lo juzgaba y duré muchos años odiándolo y hoy entiendo que él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en la mano porque eso fue lo que él aprendió pero sinvergüenzón ¿en qué sentido? él lo abandonó no, mi papá tenía mucho dinero y lo botó todo y nunca le dieron a sus hijos no buscaba y qué sé yo qué pero tú te criaste con tu mamá sí y todos los trabajos probablemente que nosotros pasábamos fue porque el viejo no fue bacano porque tuvo la posibilidad o tuvo la responsabilidad que tenía que tener pero hoy yo lo entiendo porque no tenía nada en la mano para hacerlo diferente hermano cuando una persona se pone violenta en la calle con usted la mejor manera de usted responderle es pacíficamente ¿sabes por qué? porque esa persona está librando una batalla seguro y uno se la coge este tipo un perro ya yo he aprendido a desmontar eso ¿tú perdonaste a tu papá después que tú tuviste hijo? sí pero también después que empecé el tema del autoconocimiento más que todo que entendí mira los seres humanos son fruto de la formación de familia y del entorno de hecho nosotros somos esquemas mentales que nos dicen unos creen por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo la culpa es algo que a nosotros nos instauran desde chiquitos cuando tú vas a la playa un lunes tú te sientes raro tú dices que yo voy a la playa un lunes te sientes culpable porque a la playa se va a los fines de semana eso fue lo que nos enseñaron la verdad ese es el modelo y a cobrar 15 y 30 entonces porque el sistema educativo crea empleados ¿tú sabes que ahí me pasa eso? yo me quise salir yo me quedo miércoles en mi casa en la tarde y te sientes culpable te sientes vago vago pero debajo de eso hay culpa claro porque te enseñaron que todo cuesta sacrificio nosotros tenemos un trabajo que por momentos tiene horarios flexibles si por ejemplo nosotros hacemos un programa de radio en la mañana yo termino a las 9 y a las 9 me puedo ir para un club a meterme en una piscina si me da la gana o si no y yo me empecé hace dos años a jugar tenis y a veces yo a las 10 de la mañana estaba en el clonaco jugando tenis y yo decía yo soy un vago pero es que ya lo que yo tenía que hacer yo lo hice y después de ahí voy a seguir haciendo es que eso fue lo que tenía pero porque eso porque yo me he ido saliendo de esa trampa loco yo duré yo duré 7 años haciendo el programa de radio de 7 a 9 pues la noche antes de las 10 de la noche hasta las 1 de la mañana en el noticiero y yo después decía bueno después que acabo yo desbaratado me iba dormiendo 4 horas y media decía me voy a acostar para la casa loco yo no me podía dormir te sentía mal no me podía dormir porque es sumamente culpable tú sabes lo que tristemente se ha normalizado que todo lo bueno es para lo de afuera y para lo de uno no tú te acuerdas lo viejo de antes que tenías los muebles que tú no te podías sentar que era por la visita aquel mejor vino que tiene la gente para cuando llegue una visita una vajilla que tu mamá tenía para cuando llegara la visita no manito lo mejor es para mí la persona más importante en tu vida eres tú ni tu papá porque a medida de que tú estés bien todo el mundo va a estar bien no es verdad que no hemos criado en un sistema de culpabilidad de que tú mal te no puedes irte para Boca Marina porque lo mal hay que trabajar en una oficina yo desmonté eso la gente se retira a los 60 años esa es la norma cuando ya tú estás cansado con enfermedades que no puedes disfrutar yo me retiré hace 10 años y sigo trabajando ¿cómo así? yo me retiré hace 10 años y sigo trabajando te explico claro eso depende del trabajo cada quien pero todo el mundo le puede buscar la vuelta nosotros tenemos trabajos flexibles tenemos la bendición de tener trabajos flexibles una reunión que yo puedo tener en una oficina yo la puedo tener en una playa en un restaurante sentado hablando de lo mismo y siendo igual de proactivo entonces ya yo antes tú sabes que yo hacía me reunía con un cliente y era en una oficina y era un estrés porque había que no, ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de un negocio nos juntamos en Boca Marina nos bebemos una cerveza hablamos del negocio cerramos el negocio igual de productivo más relajado y con menos estrés entonces como dice Ricardo yo hice dos trabajos este mes y ya me gané con lo que yo voy a vivir entero me voy para la casa de la montaña tranquilo pero uno vive en un constante búsqueda y joseo se siente mal y demás y demás entonces eso es el retiro siguiendo trabajando yo en un momento en un momento bueno pero eso pasa con todo el mundo el poder de la hora búsquense ese libro de Ed Cartole lo vamos a buscar el poder de la hora ese debe ser el libro de texto principal que le den a los niños en el colegio cuando uno cuando uno empezó la crónica yo por ejemplo yo tenía 5 trabajos 5 yo trabajaba en noticieros de renene trabajaba en final deportivo en zona deportiva en tiempo 5 sí sí yo me acuerdo la gente pensaba que yo era millonario yo me estaba llevando el diablo o sea hoy yo tengo un trabajo y ganas más no no más no todo o sea mi vida depende de eso porque ese sacrificio y era que te lo inculcaban en la crónica había eso y había que trabajar de gratis no no porque tú tienes que empezar y que no te paguen quien ha dicho eso pero tú sabes de dónde viene la principal formación es de nuestra familia que también aprendieron eso o sea los padres de uno a uno le enseñan la escasez que no incluso señores la cosa una de las cosas más torpes que nos enseñan es que hay que prepararse para el futuro tú tienes que pararte para el presente uno vive preparando un futuro que no sabe si va a existir dejando de vivir un presente totalmente entonces ahora que tú no puedes ser un despilfarrador eso es otra cosa ahora el único momento que existe es el aquí y el ahora mañana tú no sabes que se va a levantar mira mi hermano Julio Lugo mi hermano Julio Lugo papá no te vayas tan lejos joven rico con todo tú tuviste un episodio que me pudo haber causado la vida sí totalmente entonces ya eso me enseñó estos estudios que yo estoy haciendo hoy es el momento tú te quieres a veces también tú te quieres comer una buena carne en un restaurante y tú mira el precio y te dices coño esto es muy caro cómasela no es eso no es eso no es eso que tú vas a buscar una carne un churraco 1200 pesos tú no le paraste a comprarte dos de Wendy y una papa frita y un chili que te costaba lo mismo sí tú no le paraste a eso y tú dices ah pero ya no tengo cuarto para comprarme un churraco todavía no puedo hay que seguir trabajando es un estado mental por eso tú sabes que yo le digo siempre a mis hijas uno se castiga sí claro tú sabes que me preguntan a la gente y tus hijas que van a hacer yo le dije yo lo único que quiero que sean felices claro haciendo lo que ellas entiendan en un aula de un colegio hay 60 niños y hay 60 potenciales diferentes sin embargo van personas enseñando exactamente lo mismo un niño no es una cabeza vacía es una cabeza llena que tú tienes que enseñar a descubrirlo ahí en esa aula posiblemente hay un ingeniero un pianista un pintor sin embargo la misma familia te dice usted va a ser abogado o que su papá es abogado cuántos profesionales infelices tenemos porque tuvieron que estudiar lo que su papá le dio la voluntad lo dice Carlos Sánchez Carlos Sánchez es abogado de profesión y él dijo es que yo no soportaba un minuto más en una oficina de abogado porque eso no era lo que a mí me gustaba pero si licenciaban derecho y arrancó y se arriesgó yo te dije en tercero de bachillerato esto que yo te estoy diciendo ahora yo lo entendí yo veo que tú ahora hablas mucho del autoconocimiento si que es un término que lo has usado varias veces aquí pero yo creo que tiene que ver mucho con la madurez y te lo digo por mí yo mediante va pasando el tiempo hago más cosas que me gustan y no me interesa complacer a nadie a nadie cuando yo tenía 20 años era yo iba a la discoteca que estaba de moda no la que a mí me gustaba la que a ti te gustaba está de moda fulano playa Ricardo estaba en playa amaneciendo que me gustaba obviamente pero había otra que no pero mi tú sabes con que yo soy feliz yo tengo un patio en mi casa y los sábados a las 2 de la tarde yo abro el Holy Q y me bebo un trago a las 2 de la tarde a mí no me saca nadie de mi casa tranquilo nadie y eso que tú estás haciendo en el campo y yo oí algo o alguien una vez que dijo es que el que tiene tantas ganas de vivir apresurado y hacerlo todo probablemente que se va a ir se va a ir más rápido pero seguro le pasa a la gente eso tú yo he conocido gente y por el momento ahí me pasa también que quiere hacer muchas cosas por ejemplo yo tengo una obsesión ahora con celebrar mi 40 años obsesión desde que tengo 38 si obsesivo yo nunca he celebrado cumpleaños en mi vida y quiere celebrar eso y oí el otro día una gente que dice el que tiene tantas ganas de hacer algo es porque se puede ir más rápido para que lo sepa y no lo sabe mira hermano hay que la gente lo principal que la gente tiene que empezar a hacer eso es conocerse la gente no se conoce la gente tiene una idea de lo que es de lo que le ha enseñado el entorno la sociedad te cría tu familia la televisión la red de todo te va formando y tú eres un poquito de muchas cosas pero tu esencia está abajo y uno sigue luchando con eso yo que he leído mucho eso todavía sigo luchando con muchas cosas porque uno no deja de ser humano hay algo establecido pero tú tienes herramientas para gestionar la diferente hay un tema loco mira que yo creo que cuánto menos tú llevamos 47 vamos a hacer una hora 47 ok porque hay que pagar una hora cuánto es la hora no espérate no espérate no espérate a cómo está la hora ya loco para pagar tres horas porque este capítulo está más deep de lo que yo pensaba en verdad y el tema mental coño Joel lo lo ha potencializado mucho aquí la mente no es que te ganes y tú sabes que yo lo he hablado mucho eso de que tú lo soñaste y que tú lo viste sí eso es real sí pero la gente aquí hay mucha gente frustrada en el mundo hay mucha gente frustrada sí porque todos soñamos con que a los 30 años vamos a tener un penthouse vamos a tener un vehículo eh Mercedes Benz todos soñamos pero no el sistema no te permite que todo el mundo tenga Mercedes Benz entonces tú tienes que ajustarte en la marcha y yo quiero ser cantante ah no no yo no puedo ser cantante es porque yo no tengo voz yo no puedo ser cantante yo tengo que ajustar y tengo que buscar la manera en que yo soy bueno pero ahí es que va a que lo dice Joel tiene que conocerte totalmente el autoconocimiento es elemental yo te digo la verdad a mí la televisión no me gusta a mí me encanta la radio yo puedo hacer 5 horas de radio sí porque radio soy una mardita máquina pero en televisión no me gusta porque la televisión es muy rápida ah 3 minutos dámelo a deporte no es tu zona de confort no hay forma no me gusta digo que tú hiciste un tipo de televisión también exacto ese tipo de televisión tenía un segmento de un noticiario que eso es cabrón claro picante y es muy rápido quizás en televisión una hora sentarse haciendo esto magnífico mortal pero la radio tiene más conexión y demás yo me conocí yo dije bueno acá yo me dije hace 4 años que tú no estás disfrutando televisión tú lo estás haciendo porque tú quieres que la gente te conozca pero ya tú no estás disfrutando claro ya me daban la novela donde decía coño ponte cabal ahora te pesaba a trabajar coño que va quiere que te dé un ejemplo vivo de eso hasta las 1 de la mañana y mira que me gustaba el ambiente de trabajo y yo vuelvo donde cabal yo vuelvo donde el equipo completo quiere que te dé un ejemplo vivo de eso tú he escuchado gente que dice ay dios mío ya viene el lunes que pela dios mío claro y cuando llegue el fin de semana tan felices esa gente tiene que revisarse porque quiere decir que tú solamente amas un 70% de tu vida si entonces cuando tú odias los lunes bueno un 30 y amas los martes lo dije al revés cuando tú amas los lunes odias los lunes y amas los viernes tienes que revisarte porque no estás en el lugar indicado no estás en el lugar indicado el programa de radio de nosotros que tiene 10 años creo que voy a ser sincero porque nos enseñaron que los lunes son pesados si claro caramba caramba yo viene el lunes caramba pregúntale una gente es más el lenguaje caramba caramba yo viene el lunes caramba si yo fuera presidente si yo fuera presidente la gente habla la gente se expresa de manera negativa tú le pregunto a un pan incluso que es rico como tú estás en la lucha aquí pasándolo ahí vamos está normalizado y el cerebro no discrimina en cuando tú estás diciendo algo en bromo de verdad pero hay algo normal también como tú estás todo bien y no está bien ahí va pero qué pasa yo no creo en esa gente yo no creo en la gente yo creo en la gente que dice coño está complicado hoy no me levanté como la misma gana no estoy de acuerdo pero Joel una cosa es que tú lo entiendas hay una falsa felicidad que se vende no no porque yo no estoy hablando de falsa felicidad con el simple hecho de estar vivo y estar respirando porque hay una cosa que falta que es gratitud no pero oye oye lo bien oye lo que te estoy diciendo el lunes vamos para adelante martes oye seguimos coño se me cayó tal cosa mira por eso me dio esta seguimos el miércoles el jueves tú no te levantas el mismo ánimo loco quizás pero lo que pasa es que me malentendiste yo puedo tener una de mis hijas enfermas yo me la llevo y topame contigo Joel como tú estás coño Ricardo estoy bien tengo una situación con mi hija pero estoy bien pero automáticamente la gente dice estando bien en la lucha te copias si yo te entiendo aquí yo te entiendo aquí en la brega yo lo que te digo es que aquí se ha normalizado que en instagram en las redes lo que hablamos temprano es una perfección todo es felicidad todo es felicidad entonces hay gente que la está pasando mal ve que Thalía está bien en México y siempre estoy feliz siempre estoy feliz no Thalía también pelea con su mujer pelea con su marido Thalía también a sus hijos le da una enfermedad y tiene que ir a un médico y no va a subir eso tú sabes que el instagram como el dinero el monopolio falso tú tienes muchos cuartos en el monopolio y cuando se acabó el juego tú no tienes un peso claro y yo no me llevo de eso de inst y es lo que tú dices a mí me preocupa el que el mente corta que es la mayoría y estas generaciones aquí la gente quieren todo rápido no no quieren si ven a fulano con uno Jordan que vale 400 dólares ganan 15 mil pesos es la realidad aunque se pongan guapos a mí me decían técnico de televisión técnico y como y Ricardo yo me compré el celular y yo sé cuánto ganaban si y el celular vale el doble si como viejo si pero es lo que te venden pero no es lo que te venden es lo que tú compras porque a mí me lo venden también y yo lo voy a comprar y yo no veo más lo que como yo lo decía un plan de vida o llevo un plan por eso que a mí no me gusta la vaina esa los raperos tienen su estilo y venden así pero a mí no me gusta el tema de que todo es dinero y de porque hay cantidad de gente en villajuana en villaconsuelo que le compran ese sueño y que creen que la vida es esa que no saben lo que hay detrás que eso es una industria que viene de los estados unidos viene desde desde biggie viene de donde suelen para atrás lo que pasa es que ya esa es una responsabilidad también y más hoy en la era de la comunicación y de la información que todo el mundo tiene que hacer su diligencia usted tiene que tener la suficiente capacidad de investigar para usted saber qué hay detrás de cada cosa y cuándo sí y cuándo no porque vuelvo y te repito los raperos no tienen la culpa porque eso es parte de una industria claro que presenta eso ahora tú tienes que saber tú como individuo tú tienes que sacar tus conclusiones no todo lo que te digan es verdad aunque te lo diga aunque te lo diga tu papá y tu mamá usted tiene que cuestionarse las cosas porque lo que te funciona a ti no necesariamente lo que pasa es que esa es la minoría aquí hay muy poca gente aquí es como vaca fulano se puso una carterita cruzada todos vamos con la carterita cruzada da un ejemplo esa es la realidad todos eso es un tema de idiosincrasia eso es otro tema iba a decir para terminar la idea que hablamos lo del trabajo las dos horas en mi vida que pasan más rápido son abriendo el juego del programa de radio porque lo disfrutas a veces el programa se acaba y yo quiero seguir haciendo el programa porque lo disfrutas entonces tú ten el lugar indicado la verdad es que el único trabajo que yo he tenido de medios de comunicación y que te paguen por eso que pasa eso es en el programa de radio no y hay un tema por lo menos con el programa de radio a mí me pasa yo puedo tener una situación personal y cuando llegaste ahí cuando llego ahí prendo ese botón automático se me olvida todo no que se acabó el programa ahí mismo tú dices coño tú vuelves para atrás y dices entonces ustedes están disfrutando lo que están haciendo el programa de radio para mí bueno el desestresante más grande que yo tengo más que otras cosas que hago de hobby es el programa de radio no y se siente por el posicionamiento que tiene el programa o sea tanto el programa como la radio ustedes han logrado una cultura alrededor del deporte con ese proyecto que tiene de todo y la verdad que están haciendo un trabajo criminal y la realidad loco eh bien nosotros vinimos a hablar de que es deporte pero nos hemos encontrado con un tema mucho más profundo de lo que nosotros pensábamos nosotros hemos visto a Joel en actividades de nosotros y te lo agradecemos aquí otra vez de lo de mucha manera personal tú eres un fanático del balonceto si te gusta el balonceto siempre porque fui bueno jugando profesor coño que vaya me gustaba el balonceto señor yo jugaba pero que tú jugabas todos jugaban yo yo jugaba bien jugaba bien yo jugaba bien pitolero pero jugaba bien manito para tu jugar de los equipos que yo llegue a jugar incluso infantil juvenil y ser quinteto tenía que jugar que voy yo jugué del equipo de Lomina yo jugué del equipo de San Carlos y jugué del equipo de Huachupita jugaba bien jugaba bien yo tengo 40 recién cumplido ¿tú jugaste con Lolo J? no 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 Lolo J más viejo era duro Lolo J porque yo lo iba a ver te lo digo porque Lominero si claro eh de metán había un chamaquito que se llamaba de metán pero una máquina pero entonces tú sabes de lo que yo estoy hablando señores cuando el equipo de Lomina era el equipo de Lomina mi papá estaba casado con una tipa que era fanática del deporte que vivía en Lomina cuando Marcel Nicolás vino el refuerzo eso es minar lo trajo Chicho Sibilio Chicho Sibilio yo iba al palacio de los deportes cuando el baquebol era baquebol o sea iba como fanático en ese momento pero a mí el deporte me encanta y ojo a mí me gustan todos los deportes lo que pasa es que el baloncesto es el que jugaba pero ahora tengo un viciado la UFC yo estoy a mí no me yo estoy que es el deporte de más crecimiento en el mundo ahora mismo no es una industria eso y los esports son las industrias más grandes de hecho las grandes ligas y la NBA deben de replicar el modelo del UFC es el deporte que más está creciendo esas industrias se meten en eso replican en el negocio feo y es súper real y la pelota se está poniendo vieja hace rato el formato de la pelota se está poniendo vieja hace rato nadie está para ver un deporte que dura 4 horas Conor McGregor es el atleta que más dinero gana estando fuera de los UFC Joel por encima de Lebron por encima de Messi y de Ronaldo estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo ve lo que le da la gana la hora que le da la gana y cuando le da la gana la pelota es el único deporte que no tiene tiempo no tiene tiempo tú tienes el séptimo inning un inning dura una hora y las que gol tú sabes que tú vas a ir a ver y las nuevas generaciones no están conectando con esa pelota pero para no las viejas nosotros yo te lo digo se nos complica ya a mí me gusta la pelota pero cada vez se me hace más aburría sí 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 se me hace más aburría cada vez Lebron o Yola ay qué vaina nosotros hemos hablado de eso ¿eh? yo lo tengo dividido de la siguiente manera Lebron James definitivamente es un jugador más completo Lebron es un atleta de estudio Lebron es un atleta no va que bolita es un atleta fuera de lo común o sea lo que ese tipo hace con ese tamaño ese peso ahora el tipo trabaja para eso lo más grande de Lebron ¿sabes qué? que la pregunta que tú estás haciendo ya lo compara con Jordan ya se ha normalizado sí pero Michael Jordan es el del carisma indiscutiblemente son los mejores de la historia la grande o sea el señority de Michael Jordan es otra cosa ahora Lebron para mí hoy tiene muchos años siendo el atleta de cualquier disciplina deportiva más completo de cualquier disciplina deportiva lo puede mezclar todos a Messi ese tipo es una máquina una máquina del deporte o sea ese tipo es una bestia y yo creo que replicó a Jordan que también en eso se destacó muchísimo en mercadeo loco los dos son dos bestias eh pasadas los dos y a Lebron le ha tocado porque mucha gente dice bueno si yo le hubiera atado en esta época no le tocó hubiese sido ahora lo de Michael Jordan trascendió el tiempo la camiseta o sea el tipo la camiseta que Messi está usando ahora es de su marca si la Jordan Brown o sea no no lo de Jordan y el mercado deportivo es un antes y un después la vida de todo la industria del tenis que es una industria si 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 Michael Jordan es Jesucristo escuchen pero yo creo que también Jordan eh es un tema más profundo en mercadeo porque de Lebron haber jugado en la época de Jordan igual hubiese sido un fenómeno probablemente sin redes sociales si no porque es que yo pienso que hay un asunto de liderazgo porque recuerden que en los 80 90 cuando no existían las redes no existía el con el el la cercanía del fanático con el atleta del fanático con el artista pero yo pienso que Lebron no tiene antes era un personaje mítico Lebron no tiene el liderazgo de Michael Jordan Lebron no tiene la personalidad de Jordan Michael Jordan es pero oye lo que te estoy diciendo oye bien toda la teorita del show del mediodía dimos presentador del show del mediodía en los años 90 80 Jacky Núñez Jacky Núñez tomemos Jacky Jacky llegaba a una discoteca y se paraba la discoteca se paraba si 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 porque la gente no lo podía ver osea de que manera me iba a encontrar yo con Jacky que hacía Jacky en su día digo que ya hay 4 canales de televisión si no y que ahora hay una gente que te escribe un comentario en Instagram y tu le respondes y el tipo te ve esta noche y dice pues yo me respondí ahorita exactamente hay un contacto claro que la gente lo siente mas cercano de lo que es antes eran personas creen que son familia tuya antes eran personajes míticos que no se equivocaban hablaban por notas de prensa llegaban y tu lo mierda yo vi a Fred fulano claro una locura ahora no igual pasa con el atleta también ahora totalmente ya ahora yo se que donde esta Joel un fin de semana yo no me tengo que entre las redes de Joel eso es lo que el te dice lo mas seguro esta en otro lado posiblemente no porque ya el con las redes pone que te arrancó arriba oye yo me porto tan bien como se portan ustedes tu eres un excelente alumno afortunado ha cambiado mucho entonces yo me porto en el mismo nivel que se portan ustedes ha cambiado mucho y yo se como se portan ustedes vamos a tu sabes que los los conversatorios agradables se extienden sin no darse cuenta correcto vamos a agradecerle a Joel porque ya tenemos mas de una hora verdad cortamos ahí o seguimos o vamos 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 a agradecerle a Joel es su si ya vamos vamos a cerrar ahí ya su presencia aquí que siempre le ha dicho que si al programa si claro siempre en otras actividades y que se ha hecho aparte de ser un tipo muy diáfano porque siempre ha sido un tipo muy diáfano diáfano de que tu le pregunte y el te dice aunque no te guste creo que la madurez a Joel le ha venido para bien porque es el tema del conocerse uno mismo que es lo que yo he tratado después de viejo si que yo me cuestiono muchas cosas correcto y que yo digo no es que yo no hago esto por esto y porque yo me siento bien haciendo esto correcto las conversaciones con Joel son agradables porque yo trato de conversar con gente que yo aprendo yo y lo voy a mencionar quien me lo dijo esti cabrera con a quien yo conocí hace un tiempo y hace una peña a los jueves me dijo ricardo un comentario de eso al margen que yo me quedé con él después de cierta edad yo no me junto con nadie que no me sume algo correcto pero me explicó me dijo no lo malinterprete que no tienen que ser millonarios no sentarme con gente a conversar que yo aprenda algo si yo el dio aquí dos gente para buscar en youtube y un libro y habló de cosas me dijo yo a esta edad no me siento con nadie que no me sume y aprender a decir que no yo voy por ahí mismo no sabemos decir que no para quedar bien y para complacer ah si muchas veces la mayoría de las veces decimos que si sin ni si igual que cuando tu no quieres estar en un sitio para complacer eso es eso es eso va a ser liberador y ojo yo no se lo estoy diciendo solamente porque lo estudié fue que yo pasé por mucha depresión y muchas ansiedades si va a llegar a este punto si es lo que te digo eso la gente tiene que decirlo teniéndolo todo yo sentía que no tenía nada pero así llegaba un momento vamos a agradecerle a los amigos de Génesis si señor que hacen posible que me dicen que los invitados se llevan siempre lo que queda si no no se llevan uno entero entero pero profesor es un programa exquisito yo te voy a traer a ti y carate Romo no porque yo la profesor yo la hacía con este no 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 a dónde fue que te invitaron no por favor nos vamos suscríbase dele like comente todo lo que hay que hacer comparta eh que más transfiera también a Juan Fran a quien usted quiera señor estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo de verdad no solamente lo sigo sino que yo he visto el crecimiento y ustedes están o sea ustedes son la élite de la crónica deportiva real yo no voy a hacer sin ponerle sin ponerle no 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 la verdad eso esa es la realidad y se siente y se nota o sea que después están pendientes fuera de pocas y todo beben unos tragos pero por supuesto Joel y yo nos encontramos antes mucho en la calle si 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 en lo enajeno que en las iglesias no 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 en la calle en los en los antros y en las vías y en los en los restaurantes también nos topamos antes de que fueran a pasar cosas o después que fueran a pasar cosas qué valoridad quédese con más no no tú no pruebas en radio que es un podcast bye bye no sí Gracias por ver el video.